Al otro lado, un habitante de la calle sería el presunto responsable del homicidio de una persona que murió en el desarrollo de una riña ocurrida en el sector de Las Pulgas, esto al norte de Bucaramanga. La policía capturó al presunto agresor de un hombre de 38 años que fue asesinado este fin de semana mientras departía por unos familiares en un establecimiento comercial cerca al mercado Las Pulgas. En el norte de la ciudad de Bucaramanga, un hecho que inició como una riña, trascendió a un homicidio por intolerancia. Al parecer, según versión de testigos, el hombre, un habitante de la calle, habría discutido con la víctima a quien asesinó de una apuñalada en el pecho. La víctima, un hombre de 38 años de edad, el homicida fue capturado por la policía y dejado a disposición de la fiscalía. El hombre herido fue llevado en una ambulancia hasta una clínica, pero a mitad de camino, sorpresivamente, fue trasladado en un taxi, en donde finalmente llegó a un centro asistencial. Ninguna indiferencia podrá justificar que se sacrifique el derecho fundamental más preciado, como es el de la vida. Sobre el agresor, se conoce que era un habitante de la calle de 52 años de edad, quien en las últimas horas fue presentado ante un juez con función de control de garantías, que le impuso medida privativa de la libertad. Por eso es que en el marco de la estrategia, todos contra el homicidio, seguiremos siendo contundentes para impedir que en Santander impere la impunidad. La víctima se desempeñaba como técnico de celulares. ¡Gracias!